Oigan, o sea, no podemos con lo rico, o sea, de verdad. Vean, ya estamos probando esto con el betún, que dijimos, vamos a ver qué tal está. No, 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 esto está para hacer burritos, taquitos, un taquito de pastel. Está bien bueno, ¿vale? Muy bueno. Entonces allá, nosotros comiéndonos todas las pancitas, ellos ni cuenta. Ahorita les damos, ahorita les damos. Y los ingredientes que vamos a necesitar para nuestra receta son los siguientes. 200 gramos de queso crema o una barra grande. Vamos a necesitar también dos barras de mantequilla o 180 gramos. Una taza de azúcar refinada, también puedes sustituir por morena. Una cucharada de esencia de vainilla. Media taza de leche o 125 mililitros. Una pizca de sal. Una cucharada de polvo para hornear. Sí, una cucharada. Cinco huevos enteros. Y dos, un cuarto de tazas de harina para repostería o harina de trigo. Lo primero que vamos a hacer, ya saben que siempre llevo a cabo este procedimiento del acremado y después hasta llegar al punto de blanqueado. Si quieres saber cómo lo hago siempre paso a paso, recuerda que tenemos diferentes videos como estos que tenemos por acá, donde les enseño a hacer diferentes tipos de pasteles. Pero esta vez vamos a hacer el pastel delicioso de queso muy cremosito. Así que primero que nada siempre pongan o mezclen sus polvos para que ya se acuerden que está ahí el polvo de hornear con su sal y todo listo. Y ahora sí nos vamos a la siguiente parte del acremado que es acremar nuestro queso crema con mantequilla, el azúcar y los huevos hasta llegar al punto de blanqueado. Así que vamos a hacerlo. Mezclamos nuestra cucharada de polvo para hornear y nuestra pizquita de sal. La sal siempre ayuda a resaltar sabores y a que reaccione más nuestra grasa del queso crema y así no se apelmase. Lo combinamos y reservamos para usar más adelante. Lo primero que vamos a hacer es acremar nuestras dos grasas. Paramos y raspamos. Y ya llegó al punto de blanqueado que siempre les digo de que ese cual es. Bueno, ese punto es como queda como cremita. Entonces si se fijan ya no tiene ese color amarillo que tenía hace rato. Ya parece como si trajera harina, como si fuera un batido. Pero sin embargo aquí está todavía la harina, o sea todavía no la agregamos. Así que lo que yo siempre hago es que tomo un poquito de mi pasta. Si se fijan, se ve bien blanco. Y de aquí lo difumino. Y si se fijan ya queda como crema, ya no tiene el granito del azúcar. O sea yo ya no siento aquí azúcar para nada. Se siente suavecito, no puedo poner crema para el cuerpo. No, no es cierto. No se crean, pero o sea simplemente ya está suave. Entonces ese punto quedó perfecto. Ya estamos listos para el blanqueado. Así que ahora sí, ya que tenemos nuestro punto, vamos a agregar nuestra harina, nuestros secos y nuestra leche. Y ahora sí que el pastel ya no le va a pasar nada porque cuando ya llegaste el punto de blanqueado, todo está bien. Así que vamos a agregar nuestra harina y nuestra leche. Y aquí ya quedó el batido, así en la de 3, 2, 1. Ya quedó chicos, recuerden que después del blanqueado ya estamos listos para eso. Vean qué bonito quedó, súper cremosito. Y ahora sí lo vamos a vaciar en nuestros moldes. Yo voy a usar 3 moldes del número 16, o sea de 16 centímetros. Así que con esos nos los vamos a llevar a hornear a 180 grados por unos 35 minutos aproximadamente o hasta que el palillo salga limpio. Así que vamos a prepararlos. Oigan, pues ya quedaron nuestros panecitos. La verdad es que aquí está. Vean la suavidad del panecito, ¿no? La verdad, súper, súper suaves. Entonces vamos a desmoldar uno o dos. Vean, ay, qué rápido se desmoldan. A ver. Ahí estamos. Ahí estamos. Y vamos a cortarle la pancita. Vean qué suavecito. Está súper bofito, súper suavecito, súper rico. Y la verdad es que el olor que hay aquí está todavía caliente. Yo los parto más cuando están fríos. Pero me encanta también como que cuando acaba de salir el pan. Se nos antojó mucho. Vean qué bonito. Vean esa textura de pan. No se alcanza de la por, pero esa textura que es como entre un cheesecake y pastel. No, 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 chicos. Esto lo tengo que probar ya. Que esté calientito. Está súper rico. Lo tienen que hacer. Está muy, muy bueno. Tienen que hacerlo, chicos. Nos etiquetan en Decorando Pasteles en Instagram para ver sus pasteles. Entonces, de ahí los ponemos. ¡Qué rico! Y para nuestro betún vamos a hacerlo así como tipo en tendencia. Los que están de pasteles tipo volcán, que se cae delicioso, que los enrollan con acetato. Así que para eso vamos a necesitar 200 gramos de queso crema, 350 gramos o una lata de leche condensada. Y además dos cucharadas de azúcar glass, que eso va a hacer que suavice súper bien nuestro queso. Y simplemente hay que cremar súper bien nuestro queso crema junto con nuestro azúcar glass hasta que no haya ningún grumo. Y después agregas poco a poco tu leche condensada y listo, chicos. La verdad es que queda el betún delicioso y es un betún chorreado que estoy segura que les va a servir para muchos pasteles. Pues ahora sí, chicos, ya tenemos nuestros pasteles listos. Vean, es una consistencia así súper deliciosa. Es como densa porque les digo que es una combinación entre como un pastelito con queso. Entonces está delicioso, delicioso. Y también otra cosa es que este sirve perfecto para pasteles de montaje de fondant. La verdad es que se los recomiendo un chorro también si lo quieren usar. Aquí ya tengo todo listo ahora sí para empezar a armar mi pastel. Y unos acetatos que pagué, son acetatos de... los pagué y los pegué. De papelería. Simplemente les puse cinta para poderos enrollar. Un listón. Ya tenemos el relleno que será dulce de leche. Y nuestro súper delicioso betún que hicimos de queso crema con leche condensada. Y ahora sí, vamos a decorarlo. Bueno, con los mejores pasteleros pasa también, chicos. A todo mundo nos pasa. Así que bueno. Ahí está. Nuestro oso televisivo oficialmente. Ah, no sé crean. Está bien, no pasa nada. Pues ahora sí ya quedó nuestro pastel vegano. Estoy toda emocionada por ya hacer esta técnica del volcano cake, lava cake o tsunami cake. O sea, realmente es como puede ser porque como que cae así todo. Entonces, la verdad es que ya me lo estoy saboreando. Espero les haya gustado mucho esta técnica. Si la llegan a realizar por ahí, etiquétenos en nuestras redes de Instagram como Decorando Pasteles. También vean nuestros TikToks donde les vamos a mostrar también cómo se ve este para que chequen el efecto. No, la verdad es que yo estoy de que ya me lo quiero comer, chicos. Espero les haya encantado esta receta. Y ahora sí, estamos listos. A la de 3, 2, 1... ¡Qué miedo! ¡Que salga! ¡No, no, no! ¡Qué bonito! ¡Qué delicioso! Ya me lo quiero comer, ya me lo quiero comer. Oigan, pues, ahora sí para partirlo llegó el momento. ¡Ay! Ya me lo estaba antojando sin chorro. ¡Qué delicia de pastel, de verdad! ¿Qué creían? ¿Que no lo íbamos a probar? Pues, no. Ahora sí, vamos a ver nuestra rebanada. ¡Qué delicia! Vean qué rico se ve con un panecito delicioso. Y ahora sí, vamos a probarlo y darle el gusto bueno. Oigan, eso está muy bueno. Háganlo, les va. Les va súper a encantar. Oigan, antes de que se me olvide, la tienda de Decorando Pasteles cumple un año y por eso hicimos este hermosísimo pastel. Así que vayan a ver porque vamos a tener 20% de descuento en toda la tienda en línea. Así que vayan a visitarlo. Y de mientras, yo aquí me quedo comiendo mi pastelito. Yo te voy a hacer mis compras ahí. ¡Nos vemos, chicos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!